Les presentamos las noticias de hoy viernes 16 de febrero. Asesinan a funcionario local en el estado mexicano de Veracruz. Autoridades reportaron el asesinato del director general de política y gobierno del ayuntamiento de Mizantla, Manuel Hernández, quien aspiraba a una candidatura a una diputación local por el Partido Oficialista Movimiento de Regeneración Nacional de México. Capturan a niñera grabada en video por abuso a menores. Personal de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia coordinó la previsión de Doménica Sánchez, sindicada de maltrato contra personas menores de edad luego de haber sido difundido un video en redes sociales donde habría cometido el delito. Su aprehensión se da seguimiento a un video que circuló en redes sociales a través del cual se veían acciones cometidas en contra de un niño de 3 años, indica el Ministerio Público. Capturan a saqueadores durante allanamientos en el Pacífico. Al menos 10 presuntos saqueadores son capturados durante allanamientos en la colonia Quintas Vallarta, kilómetro 66 de la ruta al Pacífico. La Policía Nacional Civil detalla que efectuaron allanamientos en un predio ubicado en la ruta de Escuintla a Taxisco, donde localizaron varios lotes de mercadería que habría sido robada de camiones. Opositor ruso Alexei Navalny es hallado muerto en prisión. El líder opositor ruso Alexei Navalny murió hoy de manera repentina en la prisión ártica en la que se encontraba desde diciembre pasado. Según informaron los servicios penitenciarios de Rusia, se le practicaron los necesarios procedimientos de reanimación que no dieron ningún resultado. Los médicos de urgencias constataron la muerte del condenado. Se están estableciendo las causas del fallecimiento, señala el comunicado oficial sobre el deceso de Navalny. ¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2024? El inicio de clases está programada para el 19 de febrero. La primera jornada educativa será inaugurada por las autoridades de gobierno en una escuela rural situada en Cerro de Oro, en Sololá. Para más información visite nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé-Lov. LVI